De acuerdo chicos, pues hemos conseguido más wins, tenemos 38.4 millones de wins, es muchísimo, o sea, tenemos bastante, bastante, bastante de wins Y hemos entrado más arriba en el top mundial, de hecho vamos a irnos por aquí y les voy a mostrar, miren, aquí está el primer lugar Y estamos en el top mundial en el número 25, estamos en el top 25 mundial, vamos Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo editado de Roblox para canal chicos, el día de hoy nos encontramos en Race Clicker Simulator Y estoy bastante, pero bastante contento porque acaban de meter una nueva actualización y la cual tiene nuevos huevos para poder tener mejores pets, ok Así que vamos a ver que tal se nos da esto el día de hoy, así que vamos a empezar con este video La verdad me da muchas ganas de comenzar y bueno, han sacado, a ver, ¿puedo regresarme? Ah no, ya no me puedo regresar, ya no me puedo regresar, bueno, está este botón de AFK que lo pueden ver por aquí arriba Y básicamente lo oprimimos y lo que hace es de que nuestro personaje por sí solito se pone a dar vueltas Y eso está bastante bien, pero les voy a enseñar algo, tenemos ni más ni menos que la cantidad de 22.3 millones de clics Y en el video pasado que había hecho de Race Clicker Simulator, muchos me habían preguntado de cuántos clics me da, o sea, cuánto me da por click Y les da una curiosidad y les debo de confesar algo, realmente no es como que te dé más clics Al pasar creo que un millón de wins, el click se queda atascado en 125 y da igual lo que hagas después Entonces es más o menos como funciona el juego, así que vamos a comenzar con esto el día de hoy Vamos a ver si estamos en el top 50, vamos a ver, no, no lo sé la verdad, vamos a fijarnos ¿Y cuántos tengo? Tengo 22.3 millones, a ver, tengo que, ah mira, aquí soy, soy el top 48 Estamos en el top mundial de Race Clicker Simulator y eso está bastante increíble Pero ha salido este nuevo portal, de hecho, a ver, vamos a entrar aquí a este portal Y está el portal del espacio, que esto está demasiado increíble Y vamos a entrar al portal del espacio y vean, aquí, vean, vamos a empezar a dar clics y les voy a enseñar Quiero que vean, me da 125, ¿ya vieron? No me da tanto como otra gente estaba pensando de que me decían No, es que a ti te va a dar muchísimo más, te va a dar muchísimo, no sé qué Yo quiero ver cuánto da de clics y más o menos creo que es pasando el millón de wins Que se queda atascado en 125 por las wins que tienes Entonces, eso de que te da más, creo que es totalmente falso, así que bien, vamos a empezar Y me encanta lo nuevo que sacaron del AFK porque pueden ver cómo nos ayuda, o sea, está sumamente increíble Y vamos, que estamos en el espacio, genial, eso está demasiado increíble Y sí, les digo, tenemos muchísimo de wins, de hecho pueden darse cuenta Tenemos equivalente, a ver, si tengo 22 millones y esto, vamos a ver cuánto cuesta esto Esto, ajá, 100 mil valen 2250 Entonces, 22 mil 500 sería, ajá, 22 mil 500, es cierto, a ver Espera, y si tengo 22 millones, o sea, 22 entre, ok, o sea, no es que sí tenemos mucho 22 mil 500 por 10, más o menos Oye, es que sí tenemos una gran cantidad de Robux Tenemos algo así como un equivalente No puede ser, o sea, tenemos un equivalente a medio millón de Robux, eso está increíble Ok, pues vamos a hacer algo, voy a quedarme por aquí Eso está demasiado, pero demasiado increíble Vamos a quedarnos por esta parte Y vean, vean la velocidad que estamos agarrando Es sumamente impresionante Estamos súper rápidos Y vamos, que ya, vean las vueltas que me doy Esto está muy bien De hecho, pueden ver que poco a poco vamos aumentando Ahí tengo 22.4 millones Eso es muchísimo Y vamos, que tenemos que seguir dando vueltas Ahí está, perfecto Otra vuelta más Bien Y eso está increíble A ver, miren, ahí estamos Esta es la velocidad que tengo Tengo 22.4 Y tenemos bastante de Wings Eso está increíble Lo que me gusta Es de que ahora no me he tardado tanto en juntar estas Wings Por el botón de FK Se me ha hecho muchísimo más sencillo Y eso está súper bien Así que vámonos por esta parte Perfecto Y vean, estamos agarrando muchísima velocidad Vamos a comprar las nuevas pets que han salido Que ahora son de 2 millones y medio Y eso está bastante bien Y vamos, que tenemos 22.4 millones Bien Vamos a irnos para acá Voy a desactivar tantito al AFK Ah, mira Me dejó adentro del portal Vámonos Que estamos dentro del portal No sé por qué luego pasa esto No lo sé, la verdad Por qué pasa esto De que de repente te deja adentro del portal Y vamos Es un fallo, ¿no? O sea, porque vean No ha pasado ni la cuenta regresiva de tiempo Y nosotros ya estamos yendo excesivamente rápido Y creo que sí me está dando los puntos, ¿verdad? Creo que sí me los está dando La verdad No lo sé Pero vamos excesivamente rápido No sé por qué ha pasado esto Está muy extraño Genial Vamos a seguir Y... ¡Ah, mira! Ahí está Toma Y me voy a dejar seguir avanzando A ver, no sé qué vaya a pasar Oye Este error es muy extraño No sé por qué ha pasado No sé si he rebasado como la barrera de la velocidad O algo por el estilo Pero no Se me ha quitado la velocidad que traía Bueno Lo voy a dejar por ahí Y vámonos por acá Quiero ver las pets Mira, eso es lo que les decía Bien Pueden ver que los huevos nuevos Tienen... No, 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 no Trade No, no me deja llegar de ninguna forma Ok Por alguna extraña razón No me deja reducir O sea, no me deja... No me deja quedarme No me deja volver al inicio No sé por qué pasa esto Sí Acabo de renacer Y vean Todos están acá Pero por alguna extraña razón A mí me deja seguir avanzando No sé por qué pasa eso Está demasiado raro Y... La verdad no sé ni al... Ni por qué A qué se deba eso Ok Bueno, mira De hecho sí Vean Ahí estamos No sé por qué Vean Todavía me deja subirme elevando Y hacerme más fuerte Pero estando hasta acá No sé por qué pasa esto Ok Vamos a ver Ahí estamos Perfecto Mira Uy, hasta me voy a dar una vuelta Me voy a dar una vuelta Toma Nos damos la vuelta Genial Me he quedado por ahí Bien Vamos a comprar Mira, ahorita voy a comprar una pet Vamos Mira, quiero de esta Vamos a abrir una Y vamos a ver qué nos sale Toma Por dos millones y medio Bien Vamos a abrir huevos De dos millones y medio A ver Tenemos uno que se llama Pluto Y vamos a ver qué tal está el de Pluto ¿Dónde está? Ah, mira ¡Oh! Da 55 mil Está increíble Y aparte no está ni crafteada O sea, vean No está crafteada Es así sencilla la pet Y da Toma la cantidad 55 mil Es la pet más fuerte que tengo Oh, por Dios Eso está increíble Da muchísimo Eso no me lo esperaba en absoluto De acuerdo, chicos Pues Hemos conseguido Más wins Tenemos 38.4 Millones De wins Es muchísimo O sea, tenemos Bastante, bastante, bastante De wins Y hemos entrado Más arriba En el top mundial De hecho, vamos a irnos por aquí Y les voy a mostrar Miren, aquí está el primer lugar Y estamos en el top mundial En el número 25 Estamos en el top 25 mundial Vamos Eso está demasiado épico Estamos en el top mundial Así que Vamos Que ahora sí voy a comprar Muchas pets Vamos a comprar muchas pets A ver qué tal se nos da esto Bien, vamos a darle aquí en entrar Y perfecto Ahora, ya que estamos entrando En esta parte Vamos a comprar Muchas de estas pets Pero Me voy a poner Voy a comprar algo con Robux Así que vamos Mira, voy a darle aquí Vamos a darle en shop Y voy a comprar unos boost Para conseguir las mejores pets De todos Bien, vamos a conseguir Mira, voy a comprar Uno de estos Perfecto Vamos a comprarlo Ahí está Lo compramos Toma Que lo tenemos comprado Bien Ahí está Lo tenemos comprado Perfecto Y voy a comprar Uno de estos Ok Vamos a comprar este Vamos, ahí está Y esto Me va a dar mucha suerte Y vamos Que compramos el boost Perfecto Tengo ya dos boost Para tener el doble de suerte Y vamos a abrir Perfecto Vamos a ir abriendo huevos A ver qué me sale Por favor Tienen que ser cosas buenas A ver Toma Bien Me ha salido un raro a la primera Tenemos un raro a la primera Bien, bien, bien Eso es perfecto Tenemos un raro a la primera Tenemos el raro a la primera Eso está buenísimo Genial Bueno, me ha salido un alien Que es de los comunes Y al final los voy a craftear Y a ver qué conseguimos Así que vamos Ahí está Toma A ver, vamos Genial Tengo otro plutón Del que ya habíamos conseguido antes Vamos a seguir abriendo Y esto va a estar súper épico A ver si me sale un Uno mejor Mira, el raro me ha salido a la primera Este me ha salido Espero que me salga este El del 1% No sé si me pueda salir Será mucha suerte Pero vamos a seguir probando Ahí está Tenemos otro alien Y vamos Que necesitamos lo mejor Por favor Buena suerte Por favor, buena suerte Bueno El alien creo que es mejor ¿No? Que el plutón Ah no, el alien es el peorcito Que puede salir Ok Vamos a ver si tenemos suerte Por favor Otro alien Bueno Ahorita El alien no me preocupa Que me salgan tantos Al fin los puedo craftear Y voy a tener una super ultra pets Y eso va a ser mejor Voy a conseguir las mejores pets De estos nuevos huevos De 2.5 millones Así que vamos Tenemos otro Pluto Vamos Ahí está Vamos a sacar Perfecto Mira, me gustaría Otro Pluto crafteado Eso sería excelente Así que vamos a ver Mira, quiero O se imaginan El raro Oh Bien, tenemos dos raros Tenemos dos raros Si tengo un raro más Significa que puedo craftearlo Y tener un super raro A ver, bien Tenemos otro Pluto Y cuánto dinero tengo Me queda ¿Dónde está mi dinero? Ok 8 millones 8 millones Así que vamos Ahí está Sacamos este Perfecto A ver que me sale Un Pluto Bien Y vamos a sacar otro más A ver, por favor Necesito algo bueno Algo bueno No Necesito ya de mínimo el raro Quiero el raro Vamos a ver Ahí está Perfecto Que sacamos Y Ok ¿Cuánto dinero tengo? Ya me lo acabé No lo sé Vamos a ver Sí, me lo he acabado Me he acabado mi dinero Me he acabado el dinero Pero vamos a ver Esas son las pets que tenemos Esta es la rara Vean Tiene 57 mil Está buenísima Vean Esta la podemos craftear Vamos a craftear de esta pet Vamos Y toma Bueno Que tiene 68 mil Tiene 68 mil Genial Vamos a craftear de esta Toma A ver Toma Uy Tenemos las mejores pets Ahora Vean esto Vamos a darle Crafteamos esta Y Puedo craftear esta Ah mira Puedo volverla a craftear Pero necesito tener Varias de la misma Bien Tenemos estas Perfecto Y esta Ay mira Me falta solamente una Para poder tenerla Ok O sea Vean eso O sea Esta tengo 68 mil 68 mil Esta da 67 mil Y esta Da 57 mil No Está increíble Lo que da Vamos a darle aquí Equipar Equipar Vamos a darle aquí Equipar Y equipar Y equipar Ahí está Creo que ya es todo lo que puedo ¿Verdad? Si Ya es todo lo que me deja Pero vean Mi velocidad Ahora Bueno Ahí tengo en 125 El click Y vean La velocidad Máxima La tenemos O sea Ya tengo el high score De ahorita O sea Ya tenemos el high score Definitivamente Desde ahorita Y vean eso No puede ser O sea La velocidad es impresionante Vamos Y vamos 3 2 1 Y vamos Que nos arrancamos Perfecto Vean eso Vamos ultra rápido Chicos Vamos ultra Mega turbo Rápido Y eso está demasiado Bueno Vean Genial O sea Todos los dejamos atrás Tenemos la velocidad Tope En 365 mil Y vamos a ver El top speed Si o sea Vean Tengo ahorita 991 mil Wins Y oye Eso está increíble De verdad que no Esperé que fuera A conseguir tanto Y vean Oye Es que es una Brutalidad Lo que estoy consiguiendo O sea Ya estoy entrando En la primer zona Y eso está Bastante bien Así que vamos Esta es mi primer vuelta Vamos a ver Estamos en la primer vuelta Vamos Ahí está Y arrancamos Con la segunda vuelta Pero ahora sí Vamos mucho más rápido De antes Vean Ahí está Perfecto Estamos ya En la segunda vuelta No sé cuántas vueltas Pueda dar ahorita Así que vamos a checar Porque también soy un poco Más rápido Y eso puede ayudar Vamos a ver Ahí está Perfecto Segunda vuelta terminada Vamos a la tercera Y oye De verdad que las pets Están Sumamente buenas Están increíbles Las pets Que tenemos Están definitivamente Muy buenas Y vamos Tercera vuelta Terminada Vamos a la cuarta Y oye No sé cuántas Puede dar O sea Creo que mi límite Estaba en nueve Anteriormente De vueltas De vueltas Que podía dar En una misma Ronda Y ahí está Cuarta vuelta Vamos para la quinta No puede ser Esto está sumamente Increíble Vamos Con la quinta vuelta Ok Me gustaría tener Para subir más rápido Esto Ahí está Listo Vamos No se ha bugueado Se ha bugueado Ok Sexta vuelta Perfecto Y oye Vamos bastante bien Aparte El límite de velocidad Ya lo tenemos Más a tope Y ahí está Ahora séptima Bien No Genial Lo bueno es que no se ha bugueado Estamos en la séptima Estamos en la séptima Ok No sé cuántas puedo hacer No sé cuántas puedo hacer Ahí está Vamos con la octava Y oye Me encantan los marcianitos El modelo está muy padre Y si tuviéramos una crafteada Estaría increíble Me gustaría mucho Cómo se vería Y vamos Que ahí estamos Ahí está Novena Perfecto Vamos Y yo creo que puedo hacer No A ver Sí O sea Hice Pues en total me hice Como diez vueltas Realmente Hice Pude hacer diez vueltas Y sí Hice diez vueltas Oye Está sumamente bien Está bastante bien La verdad que no está nada mal Y hemos podido hacer Bastantes vueltas Y no ¿Qué ha pasado? Bueno Pero hice diez vueltas En el universo No sé si en el mundo normal Sea lo mismo O sea menos La verdad No lo sé No tengo ni la menor idea Cómo funcione eso Pero oye Está bastante bien El número de vueltas Que pude hacer Hice muchísimas Bien Genial Ahí estamos Y vamos a dejar El AFK tantito Pero oye Está bastante bien A ver ¿Cuánto dice que cuesta? Es que está muy caro O sea ¿Cuánto cuesta? Cuesta dos millones y medio ¿Verdad? Deberían de sacar un huevo Un poco más caro Eso estaría sumamente increíble Y la verdad que estamos Bastante bien Puedo decir que estamos Muy pero muy bien Y hemos conseguido bastante Aparte de que con los clics Vean Ahora tengo el puntaje De high score Más alto Que lo que tenía anteriormente Y eso es buenísimo Bien Ahí está Va a empezar Otra carrera En nada de tiempo Y vamos No Esto está sumamente increíble Oye Pues está muy bien O sea Vean A ver ¿Cuánto tengo? Mira De puras pets Si es que esta tiene casi 70 mil Eso es lo que me ayuda muchísimo Y vean Podríamos craftear Es que esta me gustaría craftear otro Pero esta es posible Porque es de los más fáciles Que me salgan O sea Podríamos tener Esta crafteada Y O bueno Sería mucha suerte Si me saliera esta Para poder craftear esta Eso sería increíble Pero con esta Puedo craftearla Y luego esta La vuelvo a craftear Y tenemos una mascota Y una pet Más poderosa Todavía aún Vamos Que ya tenemos 2.7 millones Bien Eso es demasiado Genial No creo que Dar otra vuelta No ya Bueno Por poco Creo que si la di Así que vamos A irnos por aquí Y vamos a abrir Un huevo Vamos a ver Que abrimos Y vamos a ver Que sale Que sale Que sale Uno bueno Por favor Uno bueno Toma Un alien Bien 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 Tenemos el alien Eso significa Que esto puedo Craftearlo Y vamos a conseguir Una super pet Vamos a craftear Este alien Vamos a ver Tiene 67.500 Lo crafteamos Y Toma Tenemos una pet Que solita Nos da 81.000 Vamos Está sorprendente No puede ser esto No me lo creo Posible No me lo creo De verdad chicos No me lo estoy Podiendo creer Pero vean eso Genial A ver Vamos a darle Pets Y que tal Esta Es que Tiene 81.000 O sea Es la pet Más poderosa Que tenemos O sea Esta También si estuviera Crafteado a su máximo Punto Estaría increíble Pero vean eso No puede ser O sea Nuestra velocidad Por si solita Ya es muy buena Ya es demasiado buena No puedo creer Que esto sea cierto Vean esa pet Aparte vean Como se ve Me encanta Como se ve O sea Se ve demasiado Impresionante Porque es como Un extraterrestre Y me gusta mucho Su forma de verse Oye Esta demasiado Padre Díganme ustedes Cual fue su favorito O sea Si Lo bueno de esta Es de que se consiguen fácil Y pude conseguir Nueve O sea Conseguí nueve De la misma Porque para hacer cada una Te pide tres Verdad Si Me pide tres Ajá Y conseguí nueve De la misma Que es que conseguimos Las mejores pets Del juego O sea Fue bastante Lo que hemos conseguido Está súper bien Bien No sé por qué Me pasa esto De repente De que me quedo En la parte Donde como que No debería de estar Pero Vamos a ver O sea Esto está muy bien La verdad Lo que tenemos Está demasiado Pero demasiado bien Pero vamos a ver Cuántas vueltas Somos capaces de dar O sea A ver Ahora sí Ahora sí No voy a dejar Que nada se me pase Y vamos Que esto va a estar Bastante bien Ok A ver Mira De hecho Creo que lo de los reverts Podría valer la pena A partir de ahora Creo que podría ser Bastante bueno Un saludo al suscriptor Que está aquí Guando conmigo Y vamos Que bueno Se me bajó un poquito El click Y se ha quedado Un 124 Ya vimos más o menos En dónde está Así que vamos a ver Cuántas vueltas Somos capaces de dar Para esta ronda Y aparte estamos En el espacio En el espacio Creo que Es más largo El espacio Así que Cuesta un poco más De trabajo Dar las vueltas No sé si Si es igual O no La verdad No lo sé Pero vamos Que esto está demasiado bueno Un saludo al otro suscriptor Y esta es Nuestra primera vuelta Perfecto Ahí está Mira de hecho veo que al lado Hay como otra parte De los planetas ¿Verdad? Sí Creo que son las segundas Plataformas Y vamos en primer lugar Vamos en primer lugar De esta carrera Y ok Mira tenemos el top Ajá Tenemos el top De velocidad ahorita Lo tenemos en 379 mil Eso está bastante bien La primera vuelta Es la que más cuesta trabajo Y sí Siento que este mapa Es más largo No sé Ustedes díganme Si este mapa Es más largo No Porque como que Me cuesta un poco más De trabajo Como dar las vueltas Aquí ok Bien Tenemos Perfecto Lo hicimos en 30 segundos Vamos a ver Ahí estamos Para la segunda vuelta Y esto puede salir Bastante bien Vamos a ver Si somos capaces De dar muchas vueltas Ahí está La segunda es más rápido Ya después Es mucho más fácil Y vamos Que Ahí está Toma Otra vuelta Bien Estamos en la tercera Estamos en la tercera Y ahora sí Nuestro acelerómetro Ya está acercándose A lo amarillo Cuando vamos en los morados Bueno ya está Impresionante eso Bien Perfecto Vamos Y toma Ahí estamos Cuarta vuelta Cuarta vuelta Perfecto Mira Oye es que el alien me encanta Me encanta como se ve Porque está demasiado gigante Y vamos Ahí está No se ha bugueado ¿Qué pasó? Ahí está Bien 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 Ha entrado bien Perfecto Toma Quinta vuelta Quinta vuelta Ahí estamos Quinta vuelta Y vamos Que estamos en el amarillo En el amarillo Veo que es un poco más rápido En el amarillo es un poco más rápido Y bien Sexta vuelta Ok Oye Estamos bastante bien Vamos en la sexta vuelta Y nos quedan Y nos quedan todavía Y nos quedan todavía 30 segundos Pero al inicio Es algo lento Bien Toma Siete Perfecto Vamos No Eso está impresionante Oye es que vean la velocidad que tenemos Genial Vamos Ahí está Ahora sí Ocho Ahí estamos A toda velocidad Estamos yendo Vamos Un poquito más Y nueve Bien Tenemos que batir el récord Tenemos que batir el récord Tenemos que batir el récord Y vamos por favor Y toma Diez Ya tenemos diez Perfecto Tenemos diez ¿Será que demos once? Vamos a ver si podemos dar once Yo creo que sí Once sí damos Bien Tenemos once Vimos once vueltas en una ronda Vimos once vueltas en una ronda Está bastante bien Genial Oh Eso no me lo esperaba en absoluto Bueno chicos Hemos conseguido las mejores pets De todo el juego Y la verdad Eso estuvo increíble Así que chicos Espero les haya gustado el video del día de hoy Digan su opinión en los comentarios Conseguimos unas pets Ultra fuertes Y tenemos tan solo O sea vean Esta pet por sí sola Da ochenta y un mil Y eso está demasiado brutal Así que espero les haya gustado Por favor revienten el botón de likes Y sin más que decir Me despido Adiós